¿Qué tal es volver a casa, Perlín? ¿Qué tal es volver a casa, Perlín? Muy bien, siempre, para mí es un honor volver, contento, y qué más, volver y con una victoria el día de hoy. Con ganas de jugar, con ganas de jugar, Perlín o no, en Liga. ¿Qué se acuerda, qué se acuerda? Siempre, muchas ganas. Antes lo comentaba, saludé ahí a todos los directivos y me hicieron un bonito obsequio y se me rizaba la piel. Una cancha conocida de antes, ¿no? ¿Usted se inició acá en Liga? Sí, una cancha muy conocida, esto fue mi casa, y bueno, lo sigue siendo, sigo viniendo, y bueno, algún día quisiera volver aquí. Mucha experiencia en el Brighton, ¿no? Mucha experiencia en el Brighton. Ya lo dije antes, me rizan la piel. ¿Qué se siente ser la figura en la Premier League, Perlín? ¿Qué se siente ser la figura en la Premier? Bueno, dándole, dándole con humildad siempre y trabajando al máximo. Bueno, ¿y qué dice el niño Moy también? No, muy buenas personas, todos los chicos, dándole duro, tratando de, como siempre lo decimos, dando todo por nuestro país, para dejarlo lo más alto. Cuéntale un poquito, ¿qué opinión tiene la gente del fútbol? Bueno, yo creo que eso es un reflejo del trabajo, ¿no? De lo que se viene haciendo. No ha sido fácil, pero el trabajo constante, la disciplina es lo que ha llegado aquí. ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Cómo lo ha recibido la gente acá en el país, estando de vacaciones? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué jugador destaca de Liga Departida Universitaria? Todos, son unas bestias. Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hoy tenemos novedades muy importantes e interesantes. Así que comenzamos rápido hablando de Ricardo Gareca. ¿Y por qué? Porque después de haber sido despedido de Vélez Arfiel, lamentó la decisión de haber rechazado a la selección ecuatoriana. Recordemos que Gareca aseguró que estuvo muy cerca de convertirse en el reemplazo de Gustavo Alfaro. Que todo estaba avanzado. Pero como apareció Vélez y lo necesitaban, de inmediato eligió al equipo argentino. En este ciclo con Vélez, Gareca dirigió 12 partidos y solo pudo obtener una victoria. 7 empates y 4 derrotas. Y ese es el final de Gareca. Algunos lo estábamos esperando para que dirija a Ecuador, pero las cosas se dieron de otra forma. Hablemos ahora de Inter Miami. Todos están hablando del equipo de la MLS. Y más nosotros, los ecuatorianos, porque allí tenemos a Leonardo Campana y a Dixon Arroyo. Dos de nuestros compatriotas. Messi llegaría al Inter Miami, señores. Ya está totalmente confirmado. Este miércoles se informó definitivamente que Messi será el nuevo fichaje del equipo de la MLS para esta temporada. Llegará a los Estados Unidos tras un gran paso por el fútbol europeo. Allí se encontrará con Dixon Arroyo y Leonardo Campana. Recordemos que Campana viene siendo una de las figuras del Inter Miami. Sin embargo, se menciona que Suárez llegaría al Inter Miami por pedido de su amigo Lionel Messi. Además, Busquets podría también llegar. Las próximas semanas serán claves. Si habrá novedades en cuanto a nuevos fichajes, además de Lionel Messi. Si no es así, veremos a Dixon dar pase a Messi. Messi centrando para Campana y este marcando. Sería bonito, señores, ver que los ecuatorianos están allí presentes con el astro argentino y además aprendiendo un poco. ¿Qué piensas al respecto de esta novedad? Te leo en los comentarios. Ahora toca hablar de Gonzalo Plata. Recordemos que el Real Valladolid ya no será parte de la primera española, sino que jugará en la Serie B. Con esto, el ecuatoriano Gonzalo estaría lejos del Pucela, quien ya le busca acomodo en equipos de primera. El periodista italiano Matteo Moretto da a conocer que el Bournemouth de la Premier League se ha fijado en nuestro extremo ecuatoriano. Y ya se pusieron en contacto para un traspaso. No es la primera vez que la liga inglesa toca la puerta del tricolor. La temporada pasada, recordemos que se habló mucho del Leeds United y el Newcastle como interesados en platita. Aunque finalmente el equipo español no lo quiso vender esperando una mejor oferta en junio de este año. Hay que recordar que plata se convirtió en el fichaje más caro del Valladolid, cuando pagaron 5 millones por la activación de cláusulas. Las mismas que podrían subir hasta 7 millones de euros. Su idea es venderlo por una cantidad mayor. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Yo sí estaba diciendo que ya no debe estar en segunda categoría, porque no tiene 18, 19, 20 años para recién comenzar. Si es que quiere, uno, mantenerse en un buen nivel, en una liga competitiva, que pueda tener minutos, porque el equipo te lo da. Y eso, hacer subir su nivel y tener otro tipo de compañeros, es el momento de salir de España. Al menos no en Serie B, sino en la Serie de privilegio. Aunque hay que decirlo, para mí la liga española ha bajado mucho su nivel. Toca hablar ahora de Gustavo Alfaro, porque se dice que interesaría a Barcelona Sporting Club. De acuerdo a la información del periodista Santiago Guerra, Alfaro habría recibido un llamado de un equipo de Guayaquil. Todo apunta que el contacto vino de la dirigencia de Barcelona Sporting Club, dado que las riendas de Emelec las tomará el colombiano Hernán Torres. Tras el anuncio de la salida de Miguel Rondelli. Hinchatorero, ¿cómo ves la llegada de Gustavo Alfaro a Barcelona Sporting Club? Recordemos que es un motivador 100%, tiene labia, dentro del campo de juego es un poco ofensivo, potencia a los jugadores, une al camerino. Por allí está bien, pero por otro lado, en cuanto a tácticas, me queda de bien, recordemos lo que hizo con Boca. Pero esta es mi opinión y me gustaría saber la tuya, te leo en los comentarios. Tenemos noticias sobre el goleador de la Liga Pro, Miguel Parrales. ¿Por qué nace un nuevo interés por el delantero? El presidente de Guayaquil City confirmó que desde México también buscan al atacante de 27 años. Hay dos equipos de Brasil y México que están interesados en contar con Miguel Parrales. Vamos a analizar con el jugador si sale ahora o en diciembre, es lo que mencionó su presidente. Una salida tal vez puede hacerle muy bien al ecuatoriano que no fue convocado en la lista de Félix Sánchez. Se habla del mal momento que vive José Angulo con Liga de Quito al no poder convertir en las últimas semanas, en los últimos meses, con los albos. Esto fue lo que respondió el delantero el día de ayer. Dependemos siempre de nosotros. Tenemos un rival aquí en casa y vamos a tratar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se siente haber tenido un buen primer tiempo y lamentablemente no poder concretar el gol? No, no, la verdad que me siento muy tranquilo. En lo personal lo hice bien. Pase lo que pase lo hice bien. Hay que seguir así y hay que seguir trabajando para lo que se viene. A abrir la página José y pensar en lo que será el cierre de la primera etapa de la Liga Pro y pensar en la clasificación sudamericana. Sí, sí, a seguir tranquilo, a seguir trabajando y a pensar que tenemos otra revancha aquí en casa para hacer la cosa de la mejor manera. Usted es autocrítico, usted es autocrítico y siempre le gusta analizar esto. José, usted es autocrítico, no le están saliendo las cosas, reniega con usted mismo. ¿Hay que tener paciencia? Sí, hay que tener paciencia. Yo vivo del gol, no me está saliendo el gol, pero trato de hacer las cosas de la mejor manera para, o sea, como lo hice en el primer tiempo, hay que seguir así y hay que seguir sumando. Estas han sido todas las novedades del día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita y obviamente compartir este video. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Yo me despido, nos vemos, hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!